La situación está normal, o sea, los torneos siguen, todos siguen en forma, bueno, hemos tenido algunos parques, algunos parques por un problema de fallecimiento de un niñito de un jugador, pero eso ocurrió en Capital Monte, pero el resto ha sido todo normal en función de los tres torneos y preparándonos para la asamblea del día viernes, el día viernes, este viernes 23, a las 21 horas, asamblea general ordinaria. Bien, ¿cómo se perfila la misma? ¿Cómo viene? Contanos un poquito más. No, 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 todo normal, o sea, nosotros proponemos continuar, proponemos continuar al frente y se ha presentado también otra lista que se llama, ya tengo la documentación, se llama Unidad Norte 1. Bien, Unidad Norte, ¿eso significa conformada por algunos clubes de aquí de la zona y del Norte? Sí, respecto por los equipos, sí, la mayoría de los que se presentan son todos del Centro Norte. Bien, Raúl, bueno, iniciamos esta charla preguntándote en función de que incluso hasta en los últimos días existían rumores de una posible renuncia de tu parte, esto, bueno, me lo desmentí afuera de micrófono, me gustaría escucharlo de parte tuya, ¿no? No, no, me sostenía cuando me hacía la pregunta, que era a la nota, porque en ningún momento nosotros hemos manifestado renunciar, sí propuse que, o sea, nosotros cumplimos un ciclo de seis años que teníamos programado, en primera instancia de dos años, posterior a seis años para dejar la Liga de Condiciones, pero nunca dijimos que íbamos a renunciar, o sea, el gobierno y la Asamblea, la lista que se presenten, que tienen todo el derecho, siempre cuando estén en tiempo, en tiempo y forma, la presentaron en día a día, ahora se está evaluando si está correctamente presentada, caso que no lo sea, bueno, tendrá que resolver su situación, y por parte mía, no, nunca he dicho que iba a renunciar, simplemente que nosotros proponemos cambios que son, este, profundos nuevamente, un nuevo cambio, un nuevo giro de la Liga hacia el camino de ir, este, avanzando más en lo que es la organización, este, institucional de la Liga y tanto de los clubes, ¿no? Que eso hemos visto, la mayoría de los clubes, este, tienen problemas, este, jurídicos, que hay que buscar entre todos, de resolverlo, no, no individualmente, algunos clubes, sino todos los clubes, creo que para eso está la Liga, para que le solucionen los problemas y la distancia de todos los clubes que venían, este, atrasados, nosotros también quedamos atrasados, siempre lo hemos dicho, nunca lo negamos, nuestro problema era, con lo muy delicado que tenía la Liga en su momento con la FIT, que no nos permitía poder avanzar en todo el proceso normalizado. Bien, Raúl, me estás hablando en pasado, ¿eso significa que todo esto sea subsanado? ¿Cómo llega? ¿Está normalizado de cara a la Asamblea? Todo está normalizado, ya están hechas las presentaciones también en la FIT, y, este, una vez que tengamos la Asamblea del día viernes, posteriormente ya lograremos tener toda la regulación de la FIT también con la clave FISTA, que es la que estaba bloqueada, que por eso no podíamos ingresar, porque el presidente anterior, este, nos había dejado esa traba. Entonces, eso, bueno, por suerte fue una lucha larga, dejar que se caigan, que se caigan todos los que eran las sanciones que tenía FIT, y para con la Liga, bueno, hoy lo resolvemos en otra instancia, y bueno, tendrá su costo, que habrá que afrontarlo, pero ya por suerte la Liga va a quedar regularizada ante personalidad jurídica y ante FIT, con las autoridades que vengan a posterior. Raúl, bueno, por un lado la perspectiva de continuidad, que brindaría un panorama, pero en el caso de no seguir bajo la presidencia de la Liga, ¿se van satisfechos? ¿El balance para ustedes particularmente es positivo de lo que se hizo? Yo creo que en seis años logramos recuperar una Liga, logramos ponerla nuevamente de pie, participando con torneos, los torneos provinciales, los torneos nacionales, los clubes fueron mejorando su situación de edilicia, se formaron categorías emocionales e infantiles que la Liga ya no las tenía, se entabló el torneo en fútbol femenino, acorde a los pedidos del Consejo Federal, nosotros fuimos respondiendo a cada solicitud, quedándonos pendientes dos instancias, que son el futsal y el fútbol playa, que también es una exigencia del Consejo Federal, que bueno, si no somos nosotros, serán los que sigan en la continuidad del proceso, eso, pero nosotros creo que nos vamos, venimos, nos vamos muy satisfechos habiéndonos dejado una Liga ordenada, una casa construida o reconstruida, porque como la recibimos no estaba, no estaba ni para entrar a las reuniones, bueno, hoy me quedan unos pequeños detalles, pero ya la hemos dejado una sede que es propia, la hemos dejado en condiciones, falta que la conducción anterior nos entregue la escritura, que eso si no, bueno, haremos el trámite ante el registro de la propiedad para sacar un segundo testimonio de la escritura y poder también solicitar las eximisiones de impuestos, que es otro pedido más que nos falta. Y bueno, eso, entonces, mira, si tenemos que irnos, creo que nos vamos satisfechos, nos vamos con la frente alta, nos vamos con un proyecto que se cumplió, que se dejó entablado, que se planificó y que bueno, hoy podemos decir, quien tenga que seguir los pasos de la Liga, tiene una Liga Armada para avanzar, para avanzar más, porque todavía falta mucho camino para que la Liga Polina tenga su espacio y bueno, no sé si ya le llegó en algún momento las propuestas que hicimos, que son puntuales, nosotros, una de las propuestas es recuperar lo que es la jurisdicción de Carlos Parque, que fue perdida acá por el año 2008, ¿no? Recuperarla porque es parte de la historia y parte de la Liga Polina. Gracias.